Los círculos en los cultivos son formaciones geométricas de cosechas aplanadas, los cuales han sido encontrados en muchos países, aunque principalmente en Inglaterra. Han sido hallados en sembrados de trigo, cebada, canola, centeno, maíz, linaza y soja. Aunque han generado mucha controversia sobre sus orígenes, muchas personas afirman que podría tener un origen un tanto desconocido para nosotros, incluso se ha llegado a especular de razas extraterrestres. Este es el caso de uno de los círculos de cultivos más famosos de todos los tiempos, el cual trajo consigo numerosas conjeturas, de mano de todas las personas, ya que consiguió dejar impresionados a muchos científicos e investigadores en su búsqueda, por encontrar el posible origen de estas extrañas y perfectas formas. En el año 1974, una emisión conocida como el mensaje Arecibo, elaborado por Carl Sagan y sus colegas, fue enviada al espacio a través de ondas de radio en una ceremonia especial para celebrar la remodelación del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Fue la emisión más potente jamás lanzada deliberadamente al espacio. El mensaje fue dirigido a un grupo de estrellas que están situadas cerca de 25.000 años luz de distancia y consistió en un mensaje pictórico. La señal de radio representa la ubicación de nuestro planeta en el sistema solar. Los principios fundamentales de nuestra matemática y la ciencia y la antena de la NASA utilizada para transmitir la señal tenía la esperanza de que ese mensaje fuera interpretado por una inteligencia extraterrestre. El mensaje también incluyó detalles sobre los seres humanos, tales como nuestra apariencia física y el código del ADN. La señal fue un millón de veces más fuerte que una transmisión de televisión típica. 27 años después, en 2001, el fenómeno de los círculos de los cultivos se ganó una merecida atención, cuando un patrón en forma de respuesta a la difusión de 1974 apareció justo al lado del telescopio más grande de Gran Bretaña, el Chilbolton, cerca del observatorio donde vive el mayor radar meteorológico dirigible del mundo. Fue considerado uno de los círculos realizados en cosechas más sorprendentes, independientemente de si una persona cree que fue hecho por humanos o extraterrestres. En esta foto se muestra lo que parece ser la respuesta al mensaje enviado en 1974 por la NASA, pero esta vez el mensaje describe un sistema solar diferente, una imagen del emisor, al igual que en el mensaje original de la NASA, ADN no humano y una antena de microondas, en lugar de la antena de ondas de radio que se representa en la original. Se dice que se trató de un engaño, al igual que la mayoría de los círculos de cosechas que se vieron desde entonces. La cara que se puede ver apareció tres días antes de la imagen rectangular. La cara representaba una nueva técnica en la generación de los círculos en las cosechas, una técnica de pantalla que también se utiliza para la impresión de una cara en una hoja de papel. Lo que también cabe destacar es el hecho de que la señal de antena de microondas en este diagrama también apareció un año antes en el mismo campo. Se pueden ver más imágenes sobre ello. El mensaje de Arecibo enviado al espacio estaba en código binario y se pensó que sería adecuado para la fuente de un documento desclasificado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, titulado Clave de los mensajes extraterrestres. Este documento revela que una serie de 29 mensajes desde el espacio exterior se recibieron igualmente en alguna forma binaria. Este documento se puede visualizar actualmente y el título del documento por sí solo es bastante sorprendente dado el hecho de que procede directamente de la NSA. No demasiadas personas son conscientes del hecho de que el fenómeno de los círculos en los cultivos es muy real. Se produce en todo el mundo y se ha informado de ellos durante décadas. Algunos de estos diseños son tan complejos y elaborados que han desconcertado a los investigadores y científicos por completo. No solo eso sino que muchos de los diseños son a menudo una carga electrostática, por lo general con nodos de algunos de los tallos de plantas cavados a un lado. Algunos de ellos están llenos de extrañas partículas magnéticas. Este efecto ha sido replicado por un calentamiento de microondas muy localizado que hace que el agua dentro de las plantas se vaporice y se desprenda, dejándose por tanto la acción sobre uno de los lados. Esto también ha hecho que algunos físicos trabajen sobre estos fenómenos, concluyendo que los autores, que nunca han sido atrapados con las manos en la masa, están utilizando dispositivos GPS, láser y microondas para crear estas formas geométricas sorprendentes, como obras de arte. y Amén. Los artistas de los círculos van a renunciar a sus secretos fácilmente, artistas desconocidos se aventuraron en el campo de sus casas y trabajaron en ello, con la certeza de continuar con el legado de arte más orientado a la ciencia de la historia. Otros físicos como el Dr. Terese Mido han explicado que la energía de la luz en cuestión es el resultado de algunos fenómenos atmosféricos. Por lo tanto, si los fabricantes de estos círculos son, en efecto, humanos, estamos ante un grupo muy avanzado y artístico de personas con una enorme cantidad de recursos a su disposición. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos fenómenos de los círculos en los cultivos? Siéntete libre de compartir tu opinión en la sección de comentarios. Gracias. 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 Gracias.